De frente vos ya tenés todo el campo, ¿no? Jugando de central. De lateral como que atrás no podés salir para allá. Yo creo que el flaco lo está haciendo muy bien, pero que entre el Piri y el flaco obviamente que le ha costado un poco más adaptarse al puesto, no a jugar y en rendimiento, sino adaptarse más al puesto, le ha dolido más al flaco que obviamente al Piri. El Piri viene jugando por el costado y retrasarse unos metros, si bien pierde posibilidad de llegar, pero bueno, sigue jugando por el mismo sitio. Hay pocos goles de pelota parada en el fútbol argentino, digo, de tiro libre es directo, ¿no? No de pelota de los costados. ¿Ya no se le pega más, digo, directo al arco? Le digo al Gordo que pratique, a Sperduti que hoy cumpleaños le mandamos un saludo grande, al Gordo un fenómeno. Pero bueno, hay que practicar, hay que entrenar. Para eso se tiene que quedar después de la práctica y patear. Echesorto Sport, Gringo te regala una remera, ya me voy, 10 segundos más y ya me voy. Sorba, un regalo para vos, ahí está. La gente de Las Palmas también. Me tengo que ir con esto, eso es una pregunta nada más. Breve, ¿el Tata jerarquizó también las inferiores? ¿La llegada del Tata los jerarquizó a ustedes, los técnicos inferiores? Todo, yo creo que todo. Gracias, Gringo. A vos. Suerte a los equipos de mi ciudad, tenemos pasión por el fútbol y siempre nos da placer compartir.